Muy bienvenidos al espacio Sohobet de esta semana. Una situación compleja que trae algún alivio. El miércoles, poco más poco menos, llovió en toda la Argentina productiva. Con gusto a poco en algunos lugares, pero con buenos volúmenes, sobre todo en el centro sur de la provincia de Buenos Aires. Esto en principio no cambia la realidad, pero modifica el estado de ánimo y nos permite ser auspiciosos en el mediano plazo. Sobre todo porque se venía demorando la primavera y porque la sequía había determinado cambios de estrategia notables. Tranquera adentro, en los diferentes eslabones de la cadena productiva, y tranquera afuera desde lo comercial. ¿Qué fue lo que veníamos viendo a partir de la seca? Primero, que el feedlot encerró en septiembre el mayor volumen de hacienda de los últimos 15 años. Esto ratifica el índice de reposición del 0,95, prácticamente uno a uno, como nunca se dio en los últimos 15 años, teniendo en cuenta la dinámica del negocio también. Esto quiere decir que, primero, el criador sacó masivamente el ternero para aliviar el estado de la vaca, que agrandó la oferta y que se encontró con que no estaba una parte fundamental de la demanda de los últimos 5 o 6 años. El recriador y el invernador a pasto, porque no hubo pasto. Toda esa hacienda fue a parar al feedlot y a la hotelería del confinamiento. Claro que la pérdida fue para el criador también, porque se ajustó por precio. A partir de esta lluvia, hemos visto que, remates del mismo miércoles, ya con un cambio de tendencia en el estado de ánimo, surgió una dinámica distinta del negocio que permitió recuperar parcialmente el valor del ternero tan deprimido. El macho de reposición, 180-200 kilos, en torno otra vez de los 380 pesos promedio. Macho y hembra, 360 y lo que más subió, producto de la presión feedlotera, 350 pesos. El feedlot en el subsuelo, desde el punto de vista de los resultados comerciales, porque está resignando entre 20 y 25 mil pesos por cabeza. Pero advierten que, a partir de febrero o marzo seguramente, se va a producir, como todos los años, un bache en la oferta de bordo que puede llegar a determinar otra realidad de precios. Y por eso, se apuran a proveerse de esa materia prima para no quedar descalzados, desde el punto de vista de la oferta de bordo, en aquella instancia del negocio. En el MAG, para que ustedes tengan una idea de lo planchado que está en el negocio, tanto del consumo como de la exportación, el valor promedio del novillo de octubre fue de 275 pesos. Cayó, nominalmente hablando, con respecto al promedio de septiembre, en 292 pesos, un 5,5%. Se derrumbó el valor de la hacienda en pie. En lo que va del año, en términos reales, la pérdida para el gordo fue de 32%. El kilo de carne en gancho, de ese novillo con papeles, con destino Hilton, que paga la industria exportadora, volvió a caer esta semana. 520, 525 pesos. En materia de exportación, tenemos que hablar de que el número exportado en septiembre fue de 68.000 toneladas res con hueso. Una caída del 5,5% comparado con la venta del mes inmediato anterior. El proyectado, en lo que va del año, para terminar este 2022, habla de 800.000 toneladas res con hueso. En términos de divisas, la caída, en lo que recibió justamente de pago la industria exportadora por ese producto, marca un descenso del 6%. 6.300 dólares la tonelada promedio. China, como de costumbre, se quedó con la parte mayoritaria de la oferta de carne argentina, 73%. Mientras nosotros grabamos esto, todavía hay un enorme debate en términos de lo que va a pasar a partir del 1 de noviembre. Troceo de la media res, en trozos por debajo de los 32 kilos. Esto para alivianar el estado de salud de los trabajadores que históricamente vienen cargando al hombro la media res. Claro, esto cuenta con el total apoyo de la industria exportadora, que ya está preparada para esto, y cuenta, por supuesto, con la queja de los matarifes, abastecedores y algunos frigoríficos del consumo. Porque no están preparados desde el punto de vista de la infraestructura y del frío. Ellos proponen que haya una dilación en el tiempo para acomodarse a esta situación o que les permitan utilizar medios mecánicos. Hoy todavía no está resuelto y a partir del 1 de noviembre, en estas condiciones, Argentina debería empezar a trocear la media res. Ser eficientes y estar asesorado por un médico veterinario evita las sorpresas en las épocas de pico de tristeza por las altas cargas de garrapatas. Sobet posee un protocolo con rotación de principios activos que lo convierten en el más eficiente del mercado. Endectión 3.15 Endectosida de acción prolongada Ectotac Fluasurón 2.5% Garrapaticida sistémico purón Vaquero purón Fipronil 2% Ivermectina 1% Garrapaticida Piojicida y Endectosida Con este tratamiento mejoramos las mermas productivas y bajamos la carga de garrapatas Sobet Laboratorio Argentino de Calidad Internacional Y hablando de Sobet y hablando de Vaquero si lo utilizaste pedile solicita los cupones a tu veterinario porque antes de fin de año vas a participar por el sorteo de una Toyota Hilux 0 kilómetro Lechería Datos de la OCLA Datos interesantes que tienen que ver con los precios de referencia para el productor 55 pesos con 92 centavos por litro de leche Los costos revelados por las distintas cadenas productivas marcan 55.04 como un dato urticante porque claro hoy por hoy no cierra el negocio tranquera dentro para producir El precio de referencia para que esto ocurra debía estar en 63 pesos litro de leche que es lo que pagan las industrias a los pules por litro de leche en tranquera de tambo entre 57.50 y 59.50 por leche enfriada 53.50 hasta 57.50 En porcinos se equilibró el precio para el capón 290 pesos el máximo por kilo de capón magro más IVA La rentabilidad es interesante porque los costos hoy fluctúan entre los 220 y los 230 pesos ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno que a partir de esta situación ventajosa en el sector aparecen inversiones para agrandar el rodeo de madres en 15.000 para el año próximo Esto es toda inversión genuina por eso desde el sector se le está solicitando al Estado que revea el tema de IVA inversiones Sobet te mantiene informado todas las semanas Sobet nuestra receta la mejor receta Dispensión ». Indada «A In En Indada E Indada De La Al De La